hola en este vídeo recomendación de blogs el tema va a ser belleza moda salud consejos ya sea de moda y belleza como de salud para el cuidado del cabello y demás cosas así que nada espero que os guste os recuerdo que vuestro blog también puede salir en uno de mis vídeos de recomendación de blog que tenéis que hacer muy sencillo debajo del vídeo le dais a mostrar más y ahí os voy a dejar el enlace al vídeo donde os explico lo que tenéis que hacer que es muy sencillo y ya simplemente con hacer eso yo iré subiendo todos los blogs que me vais dejando y nada vamos a empezar empezamos con el blog de miss potter que nos escribía y nos decía hola me encantaría que recomendaseis mi blog se supone que es un blog de moda y belleza pero se pueden encontrar muchas cosas desde tags personales horóscopo alguna entrada una entrada trata sobre mi vida pero en general las entradas van relacionadas siempre con moda belleza y o tendencias aquí dejo el link que es por donde anda roma punto blogspot punto com autorizo que se hable de mi blog gracias aquí lo tenemos como veis aquí tiene un reproductor yo he quitado la música pero bueno ahí lo tenéis el el cursor el mouse es bob esponja me mola las fotos estas y aquí pues bueno tenéis datos personales se llama paula tiene 16 años siempre de ser una chica más escondida en un blog escondido lo que le gusta como realmente es pero al fin y al cabo es el único lugar en el que se siente comprendida y feliz bienvenido aquí tenéis también un bueno aquí para empezar tenéis el menú aquí tenéis el contrato de visitas a la derecha ya he dicho los datos personales las etiquetas que es también como fuera un menú un chat tenéis más cositas para seguirla en google aquí a la derecha tendencias melendy me encanta melendy ofis también cremas como ya he dicho antes trata de moda y belleza aquí me llama la atención lo de horóscopo negro pero no voy a entrar para que os pique la curiosidad vosotros y entréis a verlo voy a entrar por ejemplo en looks ya lo dije en otro vídeo pero en el canal tenéis una entrada para quitar esto de aquí demostrar entradas con la etiqueta looks tal esto lo podéis eliminar bueno ocultar para que no se vea para mí estéticamente queda mejor que os enseña looks ideas me encantan las trencitas una cosa que siempre he querido es aprender a hacer las trenzas de espiga pero si que no me salen mira que lo he intentado pero no me quedan bien esta que chula de original tengo una amiga que me ha hecho alguna vez alguna y se lo agradezco que tenéis peinados más looks así que no os voy a volver a decir el nombre del blog por donde anda roma punto blogspot punto com de todas formas os voy a dejar debajo del vídeo si le dais a mostrar más lo que es la información os voy a dejar el enlace a todos los blogs que voy a ir hablando hoy bueno siempre los tenéis ahí los enlaces directos luego tenemos ahí lo vi hubo de nombre ya bastante explícito hola en mi blog hablo sobre moda y tendencias y autorizo a que se hable de mi blog en vuestros vídeos muchas gracias el blog hay lo vi hubo de punto com cuando entramos tenemos aquí el menú con contacto sobre mi archivo twitter y aquí vais bajando y vais teniendo entradas y le dais aquí entráis y leéis la entrada por ejemplo tendencia voy a entrar en sobre mí y os pone voy a leer solo el principio residente en bilbao adoro por completo la moda conseguir título de personal software y asesor de imagen el pasado 2013 tras varios meses cursando y aprendido teorías de color morfología y protocolo en definitiva un estudio completo para un perfecto asesoramiento bueno se llama eros martín como veis aquí y aquí pues bueno podéis ver ya sabéis pues que tiene conocimientos al respecto y ahora voy a entrar por ejemplo me voy a entrar a la primera entrada aquí tenéis primero fotos y luego tenéis aquí una entrada con su texto de lo que opina comentarios comentarios aquí abajo y nada si os gusta la moda las tendencias os gusta saber lo que se lleva estará la última os recomiendo el blog que como hemos dicho antes se llama I love you boge exactamente como pone aquí como he dicho antes debajo del vídeo podéis acceder directamente también pues tiene twitter y os manda directamente a su twitter y por último acabamos con el de veronica petit que nos decía hola me han gustado mucho tus vídeos y me han servido para el mejoramiento de mi blog me gustaría que enseñaste mi blog en uno de tus vídeos se trata sobre el cuidado del cuerpo belleza y también otras cosas cositas curiosas e interesantes veronicacap13.blogspot.com besos aquí lo tenemos en el índice pues pone belleza salud sabias que cuidado del cuerpo cabello recetas cutis mujer y curiosidades aquí tenéis para seguirle las redes sociales para traducir el blog en otros idiomas lo más reciente es más o menos también otro tipo de índice luego aquí en la izquierda tenéis lo más visto voy a evitar los brazos de las piernas la importancia de un buen tónico facial tenéis varias cosas os va explicando voy a entrar como desinfectar la tabla de madera para cortar pues mira esta me interesa porque me compré hace no mucho una y aquí pues os explica que necesitas un limón y aquí os explica con fotos lo que hay que hacer pues mira yo esto lo voy a aplicar y lo voy a hacer bueno y luego aquí tenéis por ejemplo pues cuidado del cuerpo cabello recetas para el crecimiento del cabello belleza también es aquí por lo de los granitos de las piernas que es el último que había subido sobre esto la vitamina y sus beneficios voy a volver a repetir el blog se llama veronicacap13.blogspot.com de todas formas como os he dicho antes debajo del vídeo le vais a mostrar más ya os voy a dejar los enlaces a los tres blogs de esta sección espero que os haya gustado que entréis, que cotilléis, que les comentéis que participéis con ellas, con ellos y nada esto ha sido todo por este vídeo no sé el tema de lo que lo voy a hacer siempre me pasa igual empiezo muchas veces por bajo para ir quitando ya los vídeos de hace tiempo y se repite una temática y luego cuando empiezo a subir hacia arriba todas son de otra cosa entonces no sé cómo lo voy a hacer hay muchos vídeos que son de hace o sea, muchos comentarios que son de hace mucho tiempo y al entrar veo que no publican de hace un año o que no existe el blog los que no existen los blogs los elimino los comentarios porque si ya no existe es tontería que estén ahí ocupando lugar pero los que son de hace mucho tiempo aunque recomiendo primero a la gente que los que siga actualizándolos porque una persona que dejó el blog abandonado entre comillas pues prefiero recomendar a otro que lo lleve al día más o menos entonces eso los que no los seguís ya los dejo ahí y algún día los recomendaré pero ya os digo que doy por ir a la gente que actualiza el blog y lo está utilizando bueno, os agradecería mucho que le direis a me gusta una manita arriba un like y si no lo habéis hecho aún que os suscribierais al canal nos vemos en próximos vídeos y muchas gracias por vernos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!